Música Amigos estamos con Baptiste Rolín y la bodeguita belga que es su negocio que lo ha creado desde hace más o menos 3, 2 años me cuenta Él está hace 4 en el Perú, estuvo antes 3 en España y de ahí se vino enamorado y se ha quedado enamorado de mi país ¿No? Rolín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Él hace tortas y una serie de otros productos de chocolate belga, por eso la bodeguita belga además, ¿no es cierto? Claro, bueno, sí, siendo belga y además como uso chocolate belga, así que la de mí es la bodeguita belga Él es economista, Baptiste es economista y llegó al Perú a trabajar como economista, ¿no es cierto? Claro, trabajé más de 2 años en una empresa de construcción conocida acá ¿Ya? Y ya, pero un día empecé a hacer tortas Extrañabas las tortas belgas que hace la esposa de tu padre Claro, receta típica de mi familia y entonces cuando llegué acá, bueno, la dejanaba Extrañabas esa maravillosa torta de chocolate Y pediste la receta Sí, la de mí un día, oye, por favor, mándame esta receta porque la necesito ahora Esa se llama la urgencia por un chocolate rico Y total, probaste a hacerla y empezó el negocio Sí, al toque tengo unos amigos que me empezaron a pedirla para ellos, para sus reuniones Y ya, y un día me dijeron, quizás hay una oportunidad linda Y ya, y puse una página en Facebook ¿Escucharon? Empezó con Facebook Una página en Facebook ofreciendo sus tortas de chocolate y brownies también, ¿verdad? Sí, ahora hago como 10 productos con brownies, blondies, muffins, mousse de chocolate Y ahora tienes página web Y ahora también tengo página web Han visto amigos, un producto específico de calidad Posicionado en base a una variedad, que es el chocolate belga Incorporado a una torta de chocolate y publicitado a través de Facebook Y hoy día es un éxito ¿Estás contento con el negocio? Ahora estoy feliz, renuncié, estoy a 100% en mi negocio ¿Hace cuánto que estás 100% acá? Hace 8 meses que estoy a 100% en mi negocio Y me decías que te vas a local, a tener tu propio local Sí, ya va a venir un local en los próximos meses Pero como vas ahorita, vas muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí Además, les cuento, he probado, está muy rico ¿Para qué? Encima, le han dado publicidad en otros medios Lo han seleccionado como uno de los 5 tortas de chocolate mejores del Perú ¿Es verdad eso? Quizás no del Perú, pero de Lima De Lima, de acuerdo Amigos, ¿quieren contactarse con Baptiste? Bueno, pueden hacerlo En este momento está apareciendo en pantalla su página web Y está apareciendo en pantalla los teléfonos Él atiende fundamentalmente por delivery, ¿no es cierto? Claro O sea, delivery, ustedes lo piden, el producto llega Y es muy bueno Sinceramente les digo, es muy bueno Es un economista igual que yo, pero él sabe hacer tortas, yo no De acuerdo Baptiste, felicito Un placer que estés acá Y ojalá que tu local prospere como todos los negocios que queremos nosotros Que prosperen en nuestro país Felicitaciones Amigos, seguimos con el programa Viene un comentario sobre este reportaje Promoviendo Perú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!